Cubana de pueblo, de ejemplos y valores incomparables, fue recordada Celia Sánchez Manduley en Medialuna, su tierra natal, este 11 de enero, en el aniversario 43 de su desaparición física. Su sencillez, principios revolucionarios, la colocaron en el más alto y sagrado altar de la patria, donde permanece como estrella guiadora de la existencia humana. Símbolo de cubanía, de lealtad, de entrega sin límites a las causas justas y a la revolución. Fue Celia la primera mujer soldado del ejército rebelde, la creadora del pelotón femenino Las Mariana, la que le puso abnegación al trabajo y belleza a la vida. Encarnó la frase martiana de que la sencillez es la grandeza. Hoy, cuando han transcurrido 43 años de su partida física, continúa venerada por el pueblo y recordada por los combatientes que la conocieron. Ella es la madre del ejército rebelde y siempre guiando, preocupado por todos nosotros. Ella quería más a los compañeros, por eso la amamos tanto, por eso la quisimos tanto, porque ella prefería perder la vida antes que un compañero de ella perdiera la vida a su lado. Era una mujer muy sacrificada, una mujer muy revolucionaria. Y es que su presencia inspira a las nuevas generaciones que cada año fortalecen la Federación de Mujeres Cubanas en su medialuna natal, donde su legado continúa en las arribantes, en el trabajo colectivo y la creación del pueblo que la honra en cada nuevo aniversario. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.